de México para la OEA. Simplemente quisiera decir que vamos a distribuir el tiempo para mayor eficiencia de la siguiente manera. Daré 20 minutos a la sociedad civil para que haga su intervención, luego 20 minutos al Estado, luego tendremos la, creo que es conexión online del experto de Naciones Unidas que hablará por 7 minutos, luego daré la palabra a los miembros de la comisión por 20 minutos, luego habrá 10 minutos de comentarios para la sociedad civil, 10 minutos de comentarios finales para el Estado y al final 3 minutos para que la comisión cierre las conclusiones. Entonces voy a ser muy estricto con el tiempo, así que quisiera comenzar dándole la palabra durante 20 minutos a la sociedad civil. Muchísimas gracias. Si podemos comenzar a contar el tiempo sería maravilloso. Muchas gracias. Buenos días. Sí, perfecto. Buenos días. Soy Silvia Chica, presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México. Soy defensora de derechos humanos, acompaño a colectivos de familiares de personas desaparecidas y mi organización trabaja en el litigio de casos de violencia contra las mujeres. El día de hoy me acompaña en esta audiencia de manera presencial Mauricio Santiago, consejero defensor de pueblos y comunidades indígenas y de manera remota las consejeras Lucía Lagunes, periodista consejera para la libertad de expresión y Sara Méndez, consejera defensora de derechos humanos en el Estado de Oaxaca. El Consejo Consultivo es un espacio de participación para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Contribuimos a la implementación adecuada de la ley y el mecanismo, así como en el desarrollo de política pública que permita ampliar las garantías de protección que el Estado debe otorgar a las personas beneficiarias para desarrollar su labor. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de presentar el contexto, los riesgos, la situación especial de los pueblos y comunidades indígenas, la reflexión sobre los mecanismos estatales de protección, las condiciones de impunidad y estigmatización que rigen en el momento actual y los principales retos en protección que podemos advertir. Primer punto, contexto. En México, el número de agresiones y asesinatos que quedan impunes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sigue en aumento, pese a existir una ley y un mecanismo de protección federales, así como ejercicios de armonización en algunos estados del país. Según los datos entregados en la última Junta de Gobierno, con corte a enero 31 de 2024, el mecanismo tenía 994 casos abiertos con 1.986 personas protegidas, de las cuales el 67% son personas defensoras y el 33% periodistas. Los estados que concentran el mayor número de los casos son Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Guerrero. Sin embargo, en todos los estados hay personas beneficiarias del mecanismo. En el 41% de los casos, los presuntos agresores son identificados por los beneficiarios como servidores públicos, siendo más grave para periodistas con el 67% de los casos. Lo que ha sucedido de 2017 a la fecha es el aumento exponencial de casos que han triplicado el número de beneficiarios. Esta evolución tiene una doble lectura. Por un lado, hay una mayor conciencia del riesgo y un conocimiento más amplio por parte de las personas defensoras y periodistas de las medidas de seguridad que pueden obtener al ser beneficiarias del mecanismo. Pero también hay un incremento de amenazas, incidentes de seguridad y hostigamiento sobre la labor, problemas en el análisis y gestión del riesgo que no permiten anticiparse a los daños y que traen consigo la desprotección. La ley de protección contempla el recurso de inconformidad por parte de los beneficiarios cuando no están de acuerdo con las decisiones de la Junta de Gobierno sobre los planes de protección propuestos. Estos recursos de inconformidad y los amparos presentados por los beneficiarios del mecanismo se han incrementado, siendo el 2023, el año con mayor número de estas acciones y el periodo de mayor crecimiento, el comprendido del 2021 a la fecha. Si bien se ha incrementado el presupuesto destinado al mecanismo de protección, este no se ha traducido... Le quisiera pedir que hablara un poquito más lento porque la traducción simultánea... Vale. Entonces, muchas gracias. Un poquito solamente, muchas gracias. Entonces, retomo. Si bien se ha incrementado el presupuesto destinado al mecanismo de protección, este no se ha traducido en una mejor protección ni en un detonador del desarrollo de la política de protección integral que garantice la actuación del Estado mexicano. A decir de las autoridades, en el año 2022 se destinaron 388 millones de pesos. Algunos de los escenarios de riesgo más preocupantes que como Consejo Consultivo observamos a partir de los casos atendidos son El aumento de amenazas y agresiones a periodistas en elecciones, principalmente en territorios donde ya se han presentado casos en épocas electorales anteriores, municipios bajo el control del crimen organizado y las repercusiones que puedan presentarse por presiones e injerencias al ejercicio del periodismo derivados de intereses partidarios o del propio crimen organizado. Incremento de amenazas y agresiones a personas defensoras del territorio y medio ambiente en zonas donde prevalecen megaproyectos que tienen inversión pública y extranjera que no han adelantado el debido proceso frente a la consulta previa, libre e informada con las comunidades. Mayor criminalización por parte de las autoridades de las personas defensoras y periodistas como forma para impedir que ejerzan su derecho a la defensa y a la libertad de expresión. Señalamientos y pronunciamientos públicos que denostan la labor de las personas defensoras y periodistas recibidos desde el Poder Ejecutivo y desde autoridades que ostentan la mayor responsabilidad en todos los órdenes territoriales. Preocupan las mujeres buscadoras y su nivel de exposición al riesgo en las búsquedas, la desestimación por parte de las autoridades locales, estatales y federales de este riesgo y el poco rigor con el cual se preparan los planes de seguridad por las autoridades en las búsquedas. A la fecha, el capítulo 8 sobre medidas de prevención de la ley para la protección de personas defensoras y periodistas no tiene ningún avance relevante. Las alertas de riesgo presentadas y trabajadas en gobiernos anteriores no tuvieron ningún seguimiento y este vacío trae como consecuencia el carácter reactivo y la baja incidencia del mecanismo en el abordaje de los problemas estructurales. Desde el Consejo Consultivo reconocemos el mecanismo de protección como una institución técnica especializada y enfocada en la protección y gestión del riesgo de las personas beneficiarias. Asimismo, el avance que representa la participación de los beneficiarios y la representación de estos por el Consejo Consultivo en las decisiones sobre sus planes de protección y sobre procesos, procedimientos y estrategias que desarrolla el mecanismo. Queremos posicionar el mecanismo como un logro de las propias personas defensoras y periodistas para conseguir garantías de protección que les permita desarrollar su labor destacando el papel de personas defensoras y periodistas para la democracia, la progresividad de los derechos humanos y el capital social de sus organizaciones y colectivos. Doy la palabra a mi compañero Maurilio Santiago. Gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Maurilio Santiago Reyes, defensor indígena del Estado de Oaxaca y consejero del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. México es un país pluricultural en el que existen 68 pueblos indígenas cada uno hablante de una lengua originaria propia que juntos reúnen 364 variantes según datos del INEGI. Como lo acabo de referir, los pueblos indígenas en México somos una mayoría. en las comunidades que forman parte de los pueblos indígenas en México existen diversidad de reclamos como son por la defensa de su territorio y los recursos naturales, bosques, aguas y recursos minerales y en estos reclamos los integrantes de las comunidades se organizan para hacer valer sus derechos de forma jurídica y política y se tienen que enfrentar a intereses de grupos de poder económico y político vinculados a empresas mineras y otras empresas transnacionales en las cuales también se ha involucrado la delincuencia organizada. En estos reclamos los integrantes de las comunidades indígenas en el país subren detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados internos, homicidios, ejecuciones extracudiciales, desapariciones forzadas de personas y en este contexto surgen las defensoras y defensores de derechos humanos comunitarios, los que están en sus comunidades, los que no están visibilizados, aquellos que desaparecen, asesinan y criminalizan sin que exista una cifra exacta de ellos ya que muchos y muchas no son reconocidas como defensoras y defensores y solo algunos casos son visibilizados como son la desaparición forzada de Ricardo Lagunes en Colima e Irma Galindo originaria de Oaxaca desaparecida en Ciudad de México, ambas personas incorporadas al mecanismo y con acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Actualmente el Estado mexicano carece de estrategias y medidas de protección en forma colectiva y comunitaria, tomando en cuenta su cultura y su cosmovisión para integrantes de comunidades indígenas y colectivos que se encuentran en situación de riesgo por defender sus derechos, reconocemos que el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos está en proceso de construcción de un protocolo para el riesgo colectivo y que necesita ser consolidado a 11 años de su creación del mecanismo. Cabe señalar que las medidas de protección que otorga el Mecanismo Nacional son las únicas que cuentan con presupuesto para ello. Las demás son de papel. Por lo tanto, es importante que el Mecanismo Nacional se coordine en forma idónea con las áreas de SEGOV y la Secretaría de Relaciones Exteriores para una debida implementación de las medidas cautelares otorgadas por la SID y medidas cautelares y acciones urgentes otorgadas por los órganos de tratados de la ONU. Gracias. A continuación, les doy la palabra a la consejera Lucía Lagunes. Muy buenos días. Mi nombre es Lucía Lagunes. ¿Me escuchan bien? Sí, quisiera pedirles a todas las personas que se van a conectar online que se acerquen bien al micrófono porque como no tuvimos tiempo para hacer las pruebas, es muy importante que aquí las puedan escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muchísimas gracias. Mi nombre es Lucía Lagunes. Soy integrante del Consejo Consultivo. Agradezco a las y los comisionados este espacio. Ya lo dijo Silvia Chica, nuestra presidenta. Yo abordaré dos temas. Del año 2012 a la fecha en México se tienen identificadas por lo menos 17 entidades federativas con leyes estatales para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. es decir, que más de la mitad del territorio nacional cuenta con un marco legal de protección el cual no se traduce en mejor protección para la población a la cual están enfocados ni en acciones preventivas que inhiban las agresiones contra periodistas y personas defensoras ni en investigaciones judiciales diligentes. La debilidad de estas leyes radica en su implementación. De acuerdo con investigaciones de 24 entidades que afirmaron contar con alguna iniciativa gubernamental para la protección de periodistas y personas defensoras, solo ocho tenían presupuesto específico, la mayoría sin personal suficiente ni capacitado en temas de libertad de expresión o defensa de periodistas. En algunas otras las instancias se encontraban acéfalas con personal que colabora de manera honoraria sin la representación autónoma de la sociedad civil, sin una verdadera coordinación con el mecanismo de protección federal y de ello dan cuenta investigaciones periodísticas de Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán. En estas condiciones las instancias creadas a lo largo y ancho del territorio mexicano están lejos de convertirse en una base sobre la cual pueda descansar una política de Estado que vaya hacia una protección integral. La consecuencia de esta fragilidad institucional es un mecanismo de protección federal sobrecargado rebasado ante las condiciones estructurales de violencia que enfrenta el país y cuyo fortalecimiento o debilitamiento radica en la voluntad de quien lo dirige y no en el Estado. Desde quienes integramos el Consejo Consultivo vemos con enorme preocupación que la anterior administración del mecanismo haya sido obstaculizar el ingreso de personas defensoras y periodistas en riesgo y canalizarlas a las instancias estatales de protección incluso contra la voluntad de las personas violentadas. Si consideramos la debilidad de estas instancias estatales la acción se convierte en una verdadera desprotección de abandono y el abandono del deber del Estado para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras y periodistas situación que se recrudece en las periodistas y las defensoras quienes de por sí enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación por ser mujeres y la cual se ve agravada al ejercer la labor política con perfiles altos de reconocimiento que en ocasiones se ha convertido en focos de ataques de los más altos niveles de gobierno multiplicar mecanismos estatales sin recursos y sin capacidades operativas es difuminar la responsabilidad del Estado y no brindar mayor protección hablaré ahora de estigmatización e impunidad y pese a los distintos llamados a las instancias nacionales e internacionales para dar fin a la impunidad contra agresiones hacia personas defensoras y periodistas la autoridad sigue siendo sigue teniendo perdón una deuda pendiente esta impunidad no solo es la puerta abierta a la repetición sino vía para escalar el asesinato o la desaparición como son los casos de las defensoras desaparecidas Irma Galindo y Claudia Urchurtu ambas originarias del Estado de Oaxaca hasta ahora seguimos sin mayor información sobre su paradero en el caso de las y los periodistas asesinados en el país es común que su labor no sea una línea de investigación para las para las autoridades y para las periodistas y las defensoras la mirada sexista de las autoridades les impide un verdadero acceso a la justicia pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye por supuestos actos personales o de venganza pasional lo anterior incrementa la desconfianza obviamente hacia los organismos impartidores de justicia e incide en la revictimización a esto se suma que desde la llegada al actual gobierno federal ha sido una constante la estigmatización a periodistas y personas defensoras que han manifestado una posición crítica ante el ejecutivo federal o alguna de sus acciones el ejemplo más cercano ocurrió el pasado jueves 22 de febrero en donde el ejecutivo federal dio a conocer el número celular del gaco responsable en México del diario New York Times Natalie Christophe si bien no se puede relacionar de manera directa que estos ataques desde la tribuna de la mañanera son responsabilidad de los asesinatos de periodistas y personas defensoras lo cierto es que para familiares de estos periodistas y personas defensoras estas estigmatizaciones son propiciadoras de los ataques letales como en el caso del defensor y comunicador Samir Flores que fue calificado por el ejecutivo federal como conservador cuatro días antes de su asesinato le daré la palabra a mi compañera Sara Méndez buen día mi nombre es Sara Méndez soy defensora y consejera ciudadana del mecanismo y después del análisis presentada por mis compañeras y compañeros desde el consejo consultivo planteamos los siguientes retos del mecanismo un primero siendo el mecanismo la única política pública para garantizar la vida integridad libertad y seguridad de las personas defensoras y periodistas en México las medidas de prevención para evitar agresiones siguen siendo un pendiente desde el consejo consultivo insistimos en el impulso de mesas de trabajo entre estas medidas pues involucran a diversas instancias y niveles de gobierno para la atención de casos específicos la coordinación interinstitucional con los estados de la federación y mecanismos estatales cuentan entre sus grandes retos la impunidad también y la falta de resultados en las investigaciones de agresiones a casos de personas defensoras y periodistas es un gran pendiente y un gran reto el mecanismo cuenta con un catálogo de medidas que de acuerdo con la ley es enunciativo y no limitativo y en este sentido requerimos flexibilidad de las instituciones cuando se prevén otro tipo de medidas hay varias cuestiones que voy a resumir y en conclusión quisiera decir que el consejo consultivo insiste en la urgencia de redoblar esfuerzos en la obligación del estado de proteger la defensa de los derechos humanos y el periodismo a través de una política de protección integral así como de garantizar un efectivo acceso a la justicia siendo lo mandatado en la sentencia digna Ochoa que incluya los ejercicios de gestión monitoreo y seguimiento de los casos ante las instancias de procuración y administración de justicia urge consolidar medidas de protección a comunidades y colectivos de pueblos indígenas de acuerdo a su cultura y cosmovisión a sus formas de organización también urge desarrollar un enfoque de género en los planes de protección y en la atención de las beneficiarias sigue siendo un pendiente que llamamos a atender urgentemente finalmente ante el cambio de gobierno federal llamamos a resguardar las funciones del mecanismo de protección federal dotándolo de los recursos financieros y materiales necesarios para el fortalecimiento de su labor a largo plazo urgimos a cumplir con la ruta trazada a través del grupo de trabajo para implementar las recomendaciones emanadas del diagnóstico elaborado a petición de la CEGOP por la oficina del alto comisionado de naciones unidas finalmente el mecanismo es un órgano fundamental para salvar vidas y requiere el fortalecimiento de sus funciones y atribuciones muchas gracias bueno ya el tiempo se acabó ahora entonces quisiera dar por 20 minutos la palabra al Estado muchísimas gracias muchas gracias muy buenos días distinguidas comisionadas comisionado que preside esta audiencia relator de libertad de expresión señora secretaria ejecutiva adjunta miembros del consejo consultivo del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas organizaciones de la sociedad civil y todas las personas que siguen esta audiencia en la sala o de manera remota el Estado mexicano agradece a la CDH el otorgamiento de la presente audiencia para hablar sobre uno de los temas de gran importancia en México la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para esta audiencia temática se ha integrado una delegación que participará en formato híbrido por lo que agradecemos las facilidades otorgadas para este efecto como parte de la delegación mexicana me acompaña en esta mesa el consejero Martín Muñoz Ledo y vía remota el consejero Roberto de León Huerta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Nancy de Siderio Noyola de la Secretaría de Gobernación a quien cedo el uso de la palabra Nancy por favor buenos días les saluda Nancy de Siderio Noyola coordinadora para la atención de casos en organismos internacionales de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación la protección de los derechos humanos no es solo un imperativo un momento discúlpame creo que no se escucha bien aquí los traductores no pueden escuchar no sé si es posible que se acerque un poco más al micrófono muchas gracias intentamos de nuevo la protección de los derechos humanos no es solo es un imperativo moral sino también un requisito indispensable para el desarrollo y bienestar de los pueblos y la paz social la convicción profunda y arraigada en la ética humanista de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nos compromete a implementar y operar de manera efectiva la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que por su labor se encuentran en riesgo desde el gobierno de México reconocemos la importancia fundamental de salvaguardar la vida la integridad la libertad y la seguridad de todas las personas que se encuentran en situación de riesgo derivada de la promoción y defensa de los derechos humanos así como del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo por lo tanto asistimos esta audiencia con entera disposición y asumiendo este diálogo como una oportunidad para avanzar en desafíos y la protección de personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas en el país me resulta necesario expresar que México siendo una nación históricamente comprometida con la lucha por la libertad ha abrazado la responsabilidad de garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales por ello creemos firmemente en la necesidad de garantizar que esta premisa se traduzca en una realidad tangible para todas las personas especialmente quienes con el ejercicio de su profesión apuntalan la democracia independiente de su origen étnico género orientación sexual religión o condición socioeconómica la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión es un componente esencial de nuestra sociedad y sistema político por lo que estamos decididos a garantizar que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias ni violencia por ello con nuestra participación en esta audiencia no solo buscamos informar sobre los avances realizados en materia de protección sino también enviar un mensaje claro de cordialidad disposición por cooperar y de compromiso con la construcción de un entorno seguro desde la creación del mecanismo su conceptualización especificación de alcances y ejercicio de atribuciones la participación activa de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos ha sido permanente ello sumado a la coordinación y cooperación entre la federación entidades federativas y órganos autónomos como fiscalías y comisiones de derechos humanos esto ha consolidado una política de estado de avanzada incorpora en su junta de gobierno instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones a la secretaría de gobierno secretaría de relaciones exteriores y secretaría de seguridad y protección ciudadana fiscalía general de la república comisión nacional de los derechos humanos y cuatro personas integrantes del consejo consultivo es decir existe una amplia representación no sólo de los diferentes niveles de gobierno sino de todas las entidades que por su competencia se encuentran relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos esta junta de gobierno sesiona mensualmente con el fin de discutir las evaluaciones de riesgo y los planes de protección de las personas incorporadas al mecanismo bajo los principios de perspectiva de género interés superior de la niñez pro persona e interseccionalidad desde que se conformó el mecanismo en 2012 y hasta enero de 2024 la junta de gobierno ha sesionado 144 veces y se han atendido 5603 asuntos es importante señalar que alrededor del 90% de los planes de protección que propone el mecanismo se aprueban en junta de gobierno esto quiere decir que hay diálogo consenso y unanimidad sin que sea necesario analizarlos en sesiones plenarias ahora bien el modelo de protección que se ofrece a personas defensoras y periodistas no se agota con el diseño de planes de protección en la estructura del mecanismo además está la unidad de recepción de casos y reacción rápida y la prevención seguimiento y análisis asegurando que la protección se proporcione de manera efectiva antes durante y después del riesgo desde su creación el mecanismo ha transitado por diversos momentos evolutivos que le han permitido fortalecer sus métodos de trabajo y en consecuencia sus resultados la comisión nacional de los derechos humanos ha sido fundamental en el fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas al elaborar un diagnóstico el cual aporta un análisis de la realidad que viven las y los trabajadores de la comunicación social y las personas defensoras de derechos humanos en un México en transformación una transformación que desde luego pasa también por la revisión de las relaciones entre el poder los medios y los activistas así como de los mecanismos que tiene el Estado y su obligación de proveer para el cabal despliegue de estas importantes tareas también la comisión de derechos humanos al ser parte de la junta de gobierno aporta herramientas teóricas y prácticas con una visión en derechos humanos que enriquece la sana discusión convirtiéndose en un actor fundamental cumpliendo con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos de las personas beneficiarias incorporadas al mecanismo el diálogo con organizaciones de la sociedad civil es clave para atender solicitudes y recomendaciones en temas como atención preventiva atención de casos colectivos atención con perspectiva de género reuniones de trabajo con integrantes de la junta de gobierno y medidas digitales entre otras refrendado el compromiso del gobierno de México en la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del mecanismo de protección mantener el fortalecimiento del mecanismo a través de acciones como aumento del presupuesto y normatividad interna en ese sentido durante este sexenio el mecanismo ha tenido un aumento significativo del presupuesto respecto de las administraciones pasadas ya que mientras en el sexenio anterior se erogaron 780 millones de pesos por concepto de implementación y operación de medidas de protección en la presente administración se han ejercido recursos por 2310 millones de pesos es decir se ha triplicado la inversión tan solo en 2023 se ejercieron 560 millones de pesos lo que demuestra el compromiso de fortalecimiento de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para 2024 se tiene autorizado un presupuesto de 599 millones 151 mil 516 pesos mexicanos como parte del fortalecimiento el número de personas colaboradoras en el mecanismo prácticamente se duplicó pues pasó de 42 a 72 lo que brinda la posibilidad de que el personal pueda atender más casos y en consecuencia los tiempos de respuesta se agilicen a enero de 2024 se encuentran protegidas 2 mil 278 personas de las cuales 649 son periodistas 177 mujeres y 472 hombres 1 mil 239 personas defensoras de derechos humanos 691 mujeres 691 mujeres y 548 hombres y 390 familiares de las personas beneficiarias 223 mujeres y 167 hombres el fortalecimiento el fortalecimiento del mecanismo también se ha focalizado en los procesos internos específicamente se trabaja para concretar metodologías que sumadas a lo que ya se ha trabajado y se está implementando en materia de perspectiva de género también se obtengan análisis con enfoque diferenciado integral una de las apuestas estratégicas para el fortalecimiento de la protección ha sido estrechar la coordinación entre la federación entidades federativas y municipios para agilizar la capacidad de respuesta cada mes el personal del mecanismo realiza en promedio 14 visitas a campo a entidades federativas durante las que efectuamos entrevistas a personas en posible situación de riesgo a efecto de evaluar incorporaciones acompañamiento para la implementación y evaluación de medidas de protección y capacitaciones otra de las políticas que apuntan a la prevención es la implementación de un programa de seguridad social para periodistas independientes el cual tiene por objeto incorporar voluntariamente al régimen de seguro social a personas periodistas independientes que no cuentan con relación laboral y ejerzan labores periodísticas para ello se celebró un convenio de colaboración el 12 de julio de 2022 entre el instituto mexicano del seguro social y la secretaría de gobernación el periodo de aseguramiento es de 12 meses a partir de la fecha en que se reporten los periodistas aprobados por el comité de selección de beneficiarios con cifras al mes de febrero de 2024 se han incorporado a este programa 1616 personas periodistas independientes que no contaban con seguridad social para lo que se ha destinado un presupuesto de 47 millones de pesos del presupuesto de la secretaría de gobernación el mecanismo recibe y proporciona capacitación en estas capacitaciones se abordan temas de derechos humanos contención laboral atención a víctimas igualdad y perspectiva de género entre otros la relación cercana y positiva con el consejo consultivo permite que incluso desde su experiencia capaciten al personal del mecanismo para fortalecer la atención de las personas incorporadas como parte de las capacidades proporcionadas al personal del mecanismo en agosto de 2023 el consejero maurilio santiago reyes impartió una ponencia sobre atención y protección a comunidades y pueblos indígenas en los que destacó conceptos básicos sobre pueblos y comunidades indígenas personas defensoras del medioambiente retos desde el marco nacional e internacional y estrategias para la elaboración de análisis de contexto en protección de personas indígenas y la importancia de atención especializada en las capacitaciones que da el mecanismo el enfoque se ha centrado en acciones preventivas hasta el momento se ha dado capacitación a 28 entidades y 2.091 personas servidoras públicas en referencia a la prevención agrego que se han realizado tres encuentros nacionales en diciembre de 2022 marzo y agosto de 2023 con autoridades estatales con la finalidad de impulsar una coordinación institucional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en los cuales participan activamente representantes de secretarías generales de gobierno secretarías de seguridad pública fiscalías estatales y áreas locales especializadas de protección de las 32 entidades federativas esta vinculación coadyuva a una mejor coordinación entre federación y gobiernos locales lo que representa un mayor involucramiento desde las entidades federativas respecto de las medidas de protección generando una corresponsabilidad como parte de los compromisos de la secretaría de gobernación en materia de eliminación de la violencia de género la unidad para la defensa de los derechos humanos de la cual forma parte el mecanismo se sometió a un proceso de certificación de la instancia como un espacio libre de violencia de género mediante el cual se conformó un comité de atención y mediación que se instaló el pasado 21 de febrero de 2024 mediante un evento protocolario donde se presentó su plan de trabajo y contó con la participación de parte del consejo consultivo para destacar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas la junta de gobierno ha emitido reconocimientos a personas defensoras de los pueblos y comunidades indígenas y personas migrantes los cuales están publicados en la página oficial del mecanismo sumado a ello lo anterior reconoce el anterior reconocimiento se implementó la campaña pública de frente a la libertad que fue presentada por el gobierno de México en colaboración con la oficina de la unión europea y la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en México el 2 de mayo de 2023 y tiene por objetivo sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y periodistas el mecanismo ha colaborado en colocar la perspectiva de género como un eje transversal a partir del cual realiza las entrevistas a las y los beneficiarios también se realizan los análisis de riesgo con enfoque diferenciado y se identifica como la violencia afecta a las distintas personas en el caso de los análisis colectivos se determina la persona más vulnerable derivada de esta condición quisiera destacar la conformación del comité de género del mecanismo denominado la equipa conformada por integrantes de las tres unidades del mecanismo y tiene la misión de fortalecer los procesos internos en materia de género así como estandarizar conceptos y procesos aplicados en el que hacer diario de esta institución como parte de los trabajos de fortalecimiento del mecanismo para una protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se realizan reuniones de trabajo periódicas con la junta de gobierno y el consejo consultivo con la finalidad de atender necesidades de información específica al 20 de febrero de 2024 se han llevado a cabo ocho reuniones virtuales y una visita presencial a las instalaciones del mecanismo entre los temas sustanciales que se han revisado se encuentran la creación de indicadores transversales de la operación del mecanismo así como la estadística respectiva discúlpenme le pido concluir tiene solamente un minuto más el estado así que por favor terminantes del próximo minuto muchas gracias muchas gracias ejercido la apertura de los expedientes tipo de incorporación entidades federativas y capacitaciones brindadas a las entidades federativas asimismo se ha abordado la validación del diseño y construcción de las tablas que forman parte del modelo de datos para su actualización constante así como la implementación de las mejoras prácticas en la creación de las bases de datos estadísticas quiero destacar los avances logrados durante esta administración lo cual es tarea crucial junto con autoridades consejos consultivos sociedad civil etcétera hemos implementado medidas concretas para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y periodistas estamos conscientes que aún queda mucho por hacer pero estamos comprometidos a seguir trabajando incansablemente para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país gracias muchísimas gracias al estado por su intervención y ahora quisiera dar la palabra por siete minutos al experto de Naciones Unidas Jesús Peña que es el oficial en cargo de la oficina de México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muchas gracias Jesús por participar de nuevo en una de nuestras audiencias y tiene la palabra muchas gracias muchas gracias y muy buenos días a todas a todos mi asistencia hoy a esta audiencia sobre protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es en mi capacidad como representante adjunto de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento sobre la protección de personas defensoras y periodistas nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios o inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la convención de 1946 en México quienes defienden nuestros derechos y nos informan corren el riesgo de sufrir ataques que van desde campañas de desprestigio hasta desapariciones o asesinatos en concreto en concreto nuestra oficina documentó entre enero de 2019 hasta la fecha al menos 103 asesinatos de personas defensoras 41 de periodistas y 7 de trabajadores de medios en posible relación con su labor adicionalmente 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas 25 de ellas recuperaron su libertad 13 siguen desaparecidas de estas 189 víctimas dos tercios habían sufrido incidentes previos y el 30% habían presentado formalmente denuncias que no fueron adecuadamente consideradas y tramitadas asimismo al menos 35 tenían medidas de protección otorgadas por el Estado 20 de las cuales a través del mecanismo federal de protección esta situación de riesgo ha motivado diversas expresiones de preocupación por los mecanismos internacionales la última vez en el marco del examen periódico universal en enero de este año con 34 recomendaciones al respecto ante este contexto el Estado mexicano ha ido desarrollando progresivamente un marco normativo e institucional para atender la problemática entre las medidas más relevantes citaría la creación en 2010 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en 2012 del mecanismo de protección y en los años siguientes de unidades estatales de protección y otras figuras análogas en algunas entidades además de fiscalías especializadas en varios estados es oportuno recordar que el mecanismo de protección se crea a través de un marco normativo muy avanzado que se debe preservar en la medida que 1. prevé un esquema de gobernanza participativa que es una referencia internacional de participación ciudadana en política pública y que facilita decisiones más inclinadas hacia el principio pro persona el trabajo del consejo consultivo ha sido fundamental para que numerosas personas defensoras y periodistas recibieran protección adecuada además la normativa del mecanismo reconoce los conceptos de personas defensoras y periodistas conforme a estándares internacionales en la materia y 3. y algo no menor en un país federal el mecanismo descarta requisitos de fuero del delito como condición para el acceso a la protección a este marco se suma recientemente la ratificación del acuerdo de escazura en 2019 a solicitud de la secretaría de gobernación la oficina del alto comisionado presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo con 104 recomendaciones que fue recibido por las más altas autoridades en la materia e identifica varias necesidades de fortalecimiento para el seguimiento de las referidas recomendaciones se estableció un grupo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivos primero identificar las recomendaciones prioritarias del diagnóstico segundo impulsar su implementación a través de rutas específicas indicadores y medios de verificación y tercero transmitir reportes periódicos a la junta de gobierno y al grupo externo de observación integrado por la comisión interamericana de derechos humanos el próximo mes el grupo de trabajo cumplirá 18 meses de labores en su primer informe anual resaltó que 27 de las 51 recomendaciones priorizadas tenían avances significativos y tangibles que destacan por su número y por su carácter estructural tales como el fortalecimiento de la coordinación interna dos el incremento del 70% en recursos humanos con equilibrio de género en las contrataciones tercero un aumento de recursos económicos y materiales para poder atender el crecimiento de personas beneficiarias cuatro mayor coordinación con entidades federativas y quinto mejor información pública disponible particularmente en redes sociales el grupo de trabajo ilustra una importante convergencia de voluntades del gobierno y de la sociedad civil para a través de un diálogo constructivo entablar un proceso participativo y estructurado de fortalecimiento institucional sin precedentes en la historia del mecanismo en particular destacaría la disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia técnica y la apertura del estado para dialogar con la sociedad civil en un auténtico proceso de rendición de cuentas asimismo se identifican desafíos que siguen impactando en la capacidad del estado para proveer protección efectiva a las personas defensoras y periodistas entre los que necesitarían 1. las dificultades para incorporar a personas relacionadas con casos colectivos que estaban en riesgo 2. la implementación inadecuada o parcial de diversas medidas lo que explica en gran parte la persistencia de ataques contra personas beneficiarias 3. los desafíos para atender con perspectiva de género y enfoque diferenciado a grupos en situación de mayor vulnerabilidad 4. la limitada atención a las causas que generan el riesgo a través de acciones de políticas de prevención y de lucha contra la impuesta si bien la Fiscalía General de la República es parte de la Junta de Gobierno y debo reconocer los avances que ha impulsado en el grupo de trabajo la coordinación entre autoridades involucradas en la protección y el acceso a la justicia sigue siendo deficiente recientemente presentamos un informe que identifica buenas prácticas y desafíos y propone un plan de fortalecimiento para las fiscalías quinto es necesario fortalecer las campañas públicas de reconocimiento de la legítima labor de las personas defensoras y periodistas cesar los discursos que desprestigian su labor y desarrollar medidas disciplinarias para prevenir agresiones por parte de servidores públicos que constituyen el 55% de los presuntos perpetradores identificados y sexto es crucial impulsar la adecuada y activa participación de todas las instituciones que componen la junta y seguir fortaleciendo la corresponsabilidad institucional la creación de mecanismos de protección en cada estado no se traduce necesariamente en más seguridad sino que puede terminar resultando en una difuminación de responsabilidades y disminución de capacidades técnicas políticas y operativas para implementar la protección es indudable la necesidad de fortalecer la capacidad del estado mexicano para proteger a las personas defensoras y periodistas pero no se puede limitar al mecanismo se requiere una política pública integral de protección que involucre de manera más activa a otras instituciones en este año de transición reconocemos el camino ya avanzado en México particularmente por medio de la apertura y el continuo compromiso demostrado a través del grupo de trabajo del mecanismo estos esfuerzos requieren ser complementados con una política de estado integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión para el camino que aún nos falta cuentan con el apoyo del alto comisionado muchas gracias muchísimas gracias Jesús por esta estupenda intervención y ahora pues abro el micrófono a la comisión interamericana de derechos humanos por el tiempo de 10 minutos va a perdón de 20 minutos va a comenzar primero la relatora de país que es la comisionada Andrea Pochac luego seguirá la comisionada Gloria Demis y luego el relator Pedro Baca y si sobra tiempo intervengo yo si no pues prefiero que sigamos adelante por favor muchas gracias muchas gracias presidente saludo a la a la delegación del consejo consultivo del mecanismo y del ilustre estado de México y es indudable la notable institucionalidad para la protección de defensores y periodistas a nivel federal obviamente esto no es una casualidad es un tema que ha venido siguiendo la sociedad civil el periodismo la propia comisión interamericana ha sido muy enfática en la necesidad de establecer mecanismos desde la relatoría de libertad de expresión celebro la presencia del ex relator que lo acabo de ver Eduardo Bertoni es un tema que viene siguiendo la comunidad internacional en su conjunto así que evidentemente hay una institucionalidad muy importante el gobierno federal ha dispuesto importantes recursos presupuestarios incluso han mencionado que ha aumentado el presupuesto del mecanismo pero persisten los retos los retos persisten sobre todo en materia preventiva y en materia de investigación esclarecimiento la impunidad sigue siendo la regla la comisión interamericana ha recibido en esta audiencia importante información y también la ha recibido para la elaboración del informe anual del 23 por ejemplo sobre la implementación de una nueva metodología de análisis de riesgo y celebramos digamos la predisposición a otorgar la información detallada las políticas públicas evidentemente necesitan son buenas las leyes tienen que preservarse y necesitan flexibilidad para poder adecuarse a las nuevas realidades y a los obstáculos que se van encontrando avanzar no retroceder fortalecer superar obstáculos y claramente el trabajo del consejo consultivo el mecanismo el diseño del mecanismo es bueno lo han resaltado la participación de la sociedad civil es muy importante el mecanismo tiene un buen diseño y el trabajo del consejo consultivo ha sido muy importante lo han resaltado por eso déjenme decir que a mí me llama poderosamente la atención que esta audiencia haya sido solicitada por el consejo consultivo el mecanismo tiene que dialogar internamente y el consejo consultivo no estaría entonces teniendo un buen diálogo dentro del mecanismo si necesitan que este diálogo se dé en la comisión interamericana entonces la pregunta que yo quiero hacerles frontalmente y honestamente es cuáles son concretamente las dificultades que ustedes encuentran como consejo consultivo en su labor y por qué no se ha podido resolver estos obstáculos y mejorar la política las reuniones el diseño por qué no se han podido mejorar estos espacios en el propio ámbito del mecanismo y al al estado tengo muchas preguntas que por supuesto hay muchos momentos para realizarlas y vamos a seguir dialogando me interesa mucho la creación de este nuevo grupo de género la equipa a mí me gusta el nombre la equipa quisiera entender cuáles son los criterios que rigen la labor de este grupo de género en el mecanismo y si este grupo ya empezó a analizar casos de mujeres periodistas o de mujeres buscadoras de personas desaparecidas y finalmente el tema redundante repetitivo que es la impunidad el 90% según la información que la comisión recibió de estos casos permanece en la impunidad me gustaría entender porque la intervención de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión no puede hacer frente a esta impunidad si es que no tiene un presupuesto adecuado si es que hay que rediseñar la normativa para que pueda atraer más casos si no tiene una buena articulación con las fiscalías locales y también quisiera conocer mejor la estrategia de la Fiscalía General de la República para lidiar con casos relativos a personas defensoras de derechos humanos y saber me lo pueden entregar por escrito si la Fiscalía General está trabajando para implementar las recomendaciones en la materia tanto de la Comisión Interamericana como de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que han tenido recomendaciones muy precisas para mejorar la labor de las fiscalías muchas gracias señor Presidente perfecto muchísimas gracias comisionada now I offer the floor to Commissioner Denise please thank you and also I greet those presents this organization civil society organization as well as the state and the UN representative thank you for your interventions I've heard laws policies measures practices dialogue and what I constantly hear is that it's not effective it is ineffective and I simply want to know straightforward what measures are being taken to ensure the accountability with respect to state institutions as it regards stigmatization of human rights defenders and journalists and on the other hand the accountability within security forces when it speaks to allegations with respect to the attacks against journalists and human rights defenders I think that question should go to the state that is what I want to know thank you many thanks commissioner de mis y ahora quisiera darle la palabra al relator especial para libertad de expresión pedro vaca muchas gracias comisionado carlos bernal un saludo muy especial a la comisionada andrea pochada que la comisionada de mis a mis colegas de la secretaria ejecutiva también al al consejo consultivo y muy especialmente al estado y su representación tanto en sede como 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 remota si me permite presidente de la de la sesión yo quisiera aprovechar este espacio no solo para reconocer la valiosa información aportada sino también para compartir algunas reflexiones en el marco de una conversación que no es nueva y que tiene mucha vigencia al mismo tiempo en noviembre del año pasado nos encontramos todas las personas que hemos sido titulares de la relatoría de libertad de expresión y cuando hablábamos de violencia prevención protección lucha contra la impunidad coincidíamos plenamente y surgió una declaración conjunta al respecto en que podía ser uno de los temas no solo más apremiantes sino en los cuales a nivel regional se registra un poco progreso digamos somos una región violenta contra la prensa que puede estar llegando a normalizarla y en ese mapa México tiene un lugar protagónico y por eso quisiera en primer lugar agradecer que este espacio de conversación se siga dando y al mismo tiempo quisiera también a partir de la experiencia que he podido tener yo nos hemos encontrado con la embajadora con los distintos representantes aquí conectados hay un diálogo muy franco pero a cierto nivel también puede ser frustrante en la medida en la que a veces algunos progresos creo que es importante que no diluyan los problemas que no atracen las urgencias y que no se disfracen algunas negligencias o acciones que pueden incluso rayar en lo temerario en esta línea yo quisiera ser muy muy concreto México es un estado donde hay riesgos contra la prensa letales también donde hay una arquitectura institucional sofisticada incluso compleja que no solo combina instancias de orden federal sino también de orden de cada uno de los estados tiene recursos y en esta audiencia ha quedado registro de un volumen importante de recursos destinados pero pues nos plantea el consejo que apunta a ser deficitario este esfuerzo yo como relator quiero compartir es que vemos otros estados en los cuales también hay riesgos pero no hay las mismas arquitecturas institucionales o también hay riesgos pero no hay la misma disponibilidad de recursos luego con esto lo que quiero plantear es que México tiene una serie de factores que deberían apuntar a una a un avance progresivo y en esto coincido con el representante de Naciones Unidas en la reducción de violencias contra la prensa y coincido plenamente con lo expresado por la por la relatora país por la comisionada Andrea Pochac en que puede que priorizar los elementos o las variables de prevención y procuración de justicia pueda ser importante y esto es algo que tampoco es nuevo ni para la sociedad civil ni para el Estado en términos de las preocupaciones del Estado y quisiera aprovechar esta oportunidad para trasladar al Estado principalmente algunas preguntas que ojalá pudieran también ser respondidas en esta audiencia porque creo que son muy muy concretas salvo que decidan hacerlo a través de otro mecanismo y es si el Estado y particularmente el gobierno considera las labores de defensa de los derechos humanos y el oficio periodístico como actividades especialmente protegidas en una sociedad democrática y que por lo tanto requieren medidas de protección cuando hay personas que ejercen estas labores y que se enfrentan a riesgos asociados a estas labores y en caso de que esa respuesta sea afirmativa preguntarle al Estado cuál es la máxima autoridad disponible para enviar un mensaje enfático a toda la sociedad mexicana y a la comunidad internacional sobre esta convicción lo digo porque distintos informes de distintas entidades incluyendo Naciones Unidas la Comisión la propia Relatoría Especial son consistentes en que cuando hay fenómenos de violencia contra la prensa tal vez el primer renglón de prevención de estas violencias implica el discurso público y creo que hay suficientes registros para levantar preocupaciones sobre los niveles de convicción de las autoridades principalmente de gobierno sobre la legitimidad de estas labores porque cuando esa convicción es frágil cuando es relativa se crean entornos de permisividad y esos entornos de permisividad son los que después ingresan a un mecanismo de protección y si están además los obstáculos propios de un mecanismo de protección pues puede haber riesgo en la vida de las personas lo segundo que quisiera preguntar más dirigido en el entorno de investigación y sanción es si el Estado mexicano pudiera aportar algunos casos de éxito en materia de investigación y sanción y también qué requeriría y qué apoyo internacional requeriría para poder avanzar en esta dirección mencionaban desde capital que tienen digamos mapeados escenarios hasta después del riesgo quisiera preguntar tal vez a gobernación qué entiende por después del riesgo y si han identificado casos por ejemplo de periodistas sobre los cuales el riesgo haya cesado y por último y creo que he sido un poco abusivo en el uso de la palabra le pido me excuse presidente de la sesión el mecanismo de protección en el sexenio actual ha pasado por distintos momentos hace algunos años un par de años se hablaba de una reforma que pretendría incorporar algunas recomendaciones tanto del sistema universal las famosas ciento algo recomendaciones de un informe que se hizo específico sobre el mecanismo de protección y algunas de una visita conjunta que hicieran el exrelator de Naciones Unidas David Kay y el exrelator de la OEA Edison Lanza sin embargo no me quedó claro y quisiera precisiones al respecto si lo que avisora en el corto o mediano plazo el estado son ajustes o no al sistema de protección y en ese caso a qué nivel si es a un nivel normativo hace un año y medio se hablaba de una reforma constitucional incluso o si es a un nivel más operativo como lo plantea entiendo desde la oficina del alto comisionado yo lo dejaría por ahí agradeciéndole a usted presidente por darme la palabra muchas gracias y quisiera dar ahora la palabra muy brevemente a la secretaria junta para monitoreo María Claudia Pulido muchas gracias señor presidente de la sala solamente indicar después de saludar a la sociedad civil y al ilustre estado que la comisión interamericana sostuvo un diálogo de alto nivel en México el 29 de septiembre pasado sobre diferentes temas y uno de los temas que trató fue justamente el de personas defensoras y periodistas y quisiera resaltar la apertura del estado mexicano para brindar información muy específica sobre este tema que se complementa totalmente con la brindada en la mañana de hoy y que da cuenta de más de dos mil quinientos millones de pesos en presupuesto para cinco años para la cobertura dos mil ciento sesenta personas protegidas y también se dio cuenta de las mismas desafíos que se planteaban o sea un conocimiento muy claro de los desafíos que tienen que ver con el aumento del presupuesto para las entidades federativas porque como bien se planteó está en el ámbito nacional tiene que ver con las mesas de coordinación y con las mesas de seguimiento que desde el alto comisionado nos daban indicación y tiene que ver con los elementos de impunidad y falta de resultados que ya relevaba la relatora de país entonces teniendo en cuenta de que ya hay una comprensión un diagnóstico tan claro sobre los desafíos y que se siguen perdiendo vidas de personas defensoras y de personas periodistas pues bueno cuáles han sido esos avances específicos a partir de las propuestas o cuáles pueden ser avances específicos a partir de las propuestas que ha presentado aquí este el consejo consultivo y eso para tomar nota en secretaría muchas gracias señor presidente bueno muchísimas gracias yo simplemente quisiera poner un tema sobre la mesa finalmente ya doy la palabra a las dos a las dos partes y es lo siguiente el estado sostiene que hay un muy buen mecanismo de protección eso contrasta con uno las cifras y dos la información que los solicitantes han dado en ese sentido yo quisiera pedir a la parte solicitante que en su intervención evaluara esa respuesta del estado y nos dijera que piensa y ahí quisiera añadir un un factor que quizás estaba en lo que dijo el relator Baca que es el el asunto del chilling effect o el efecto de disuasión a los periodistas que muchos mensajes de funcionarios públicos en México dan y que yo no creo que eso esté cubierto de ninguna manera por este mecanismo de protección ni por ninguna de las leyes mexicanas o por lo menos no es de mi conocimiento esto entonces en ese sentido pediría esto a la parte solicitante por otra parte al estado mexicano yo le pediría uno que se refiera a este asunto del chilling effect y en segundo lugar es que la respuesta es una respuesta muy abstracta que muy formal pero yo quisiera que en parte del tiempo que tiene el estado en realidad contestara a los puntos de los solicitantes aquí incluso con nombres y apellidos con deficiencias se han hecho notar así que en vez de leer yo le quisiera pedir al estado que conteste a lo que han dicho los solicitantes muchas gracias entonces ahora voy 10 minutos a los solicitantes y luego 10 minutos al estado muchas gracias gracias me acompañan los compañeros consejeros vía remota y vamos a responder en el orden asumo la primera respuesta me sigue mi compañero víctor la compañera lucía y al final abrimos a sara y a maurilio si hay algún complemento lo primero que quisiera dejar en claro es que si bien los recursos destinados al mecanismo se han triplicado como lo dice el estado también el número de personas que piden que son beneficiarios del mecanismo ha aumentado y se ha triplicado o sea el problema en el último periodo de gobierno ha aumentado exponencialmente por lo tanto los recursos pues simplemente acompañan este mismo aumento y además una de las principales problemáticas que queremos expresar como consejo consultivo es el no avance en los títulos de la ley sobre prevención no tenemos mapas de riesgo no hay unos ejercicios claros políticos de acompañamiento a personas defensoras en el territorio sobre todo cuando tenemos personas defensoras del territorio y medio ambiente que están siendo asesinadas cada vez en las juntas de gobierno para nosotros como consejeros consultivos es más difícil solicitar medidas políticas se está cerrando el marco de acción del mecanismo para bajar el territorio y poder facilitar con autoridades locales ese ejercicio político que puede garantizar trabajar las causas que producen todas las agresiones por otro lado en cuanto a todo lo que se ha expresado sobre la violencia contra periodistas el argumento que recibimos en las juntas de gobierno no es muy difícil para nosotros entenderlo pues se nos dice que bajo la libertad de expresión del presidente de la república este puede denostar la labor de periodistas y de organizaciones de sociedad civil mientras que nosotros solicitamos todo el tiempo la protección a los datos personales y todo el tiempo cuidar los mensajes que se eleven desde las autoridades para permitir que en el territorio las siguientes autoridades ejecutivas de los estados no repliquen esta manera de actuar de la presidencia yo dejaría y le cedo la palabra a mi compañero Víctor adelante muchas gracias buen día a todas y a todos efectivamente el tema de ahí se escucha adelante por favor está perfecto muy buen día a todas gracias a todos sí efectivamente como lo comentaron mis colegas consejeras el tema del enfoque diferencial es importante en la implementación de las medidas y los planes de protección y nosotras como consejeras consejeros hemos llamado la atención desde el análisis de riesgo nos parece que este primer principio de recoger la información directa con las víctimas es importante incorporar el enfoque diferencial nos hemos encontrado con que la atención a casos colectivos de pueblos originarios de diversidad sexual no atienden las características que deberían incorporarse en un análisis de riesgo esto nos lleva efectivamente a no atender las fuentes de riesgo real también es importante ya lo mencionó la consejera Silvia que las medidas del mecanismo son securitistas es decir materiales infraestructura pero nosotros pensamos que es importantísimo tender las mesas de atención las medidas políticas que tienen que ver con un diálogo directo con las autoridades locales en las entidades del país esto es importante y yo enfatizaría en este tema de la importancia en México tenemos un mecanismo de protección federal y hay unas campañas públicas de promoción a protección a personas defensoras y periodistas pero el presidente de la república pues día a día continúa estigmatizando y señalando y poniendo en riesgo a periodistas y personas defensoras situación por lo tanto que anula todo esfuerzo que en su conjunto realiza el mecanismo de protección eso quería comentar y bueno muchas gracias muchas gracias y agradezco a las y los comisionados pues las preguntas que nos han hecho porque me parece que es importante resaltar uno de los elementos que compartíamos en nuestra exposición una instancia por muy buena que sea como es el mecanismo de protección no construye en sí misma una política de estado y cuando no hay una política de estado que acompañe es muy complicado que una instancia pueda sustituirla decía en una intervención que la debilidad o el fortalecimiento del mecanismo de protección depende de quien lo dirige y esto es un ejemplo de la ausencia de una política que realmente una política de estado tal cual lo ha señalado la propia comisión interamericana donde el principio sea el reconocimiento a la labor de las personas defensoras y periodistas y este principio de reconocimiento en el estado mexicano no está dado es muy complejo lo decía mi compañera Silvia Chica que podamos interactuar con el área de comunicación social por ejemplo de presidencia para insistir que las campañas de estigmatización las menciones de estigmatización hacia periodistas y personas defensoras contraviene incluso la campaña que ya se anunció por parte de la autoridad mexicana porque va en contrasentido de lo que se supone que sería el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas pero también de la labor de estas personas en el proceso de democracia de nuestro país en relación al grupo de trabajo y a las recomendaciones quisiera señalar que desde el consejo consultivo hemos asumido un compromiso con ellas y hemos trabajado en todas las mesas precisamente para privilegiar las recomendaciones que abonen al fortalecimiento de la tarea del mecanismo pero también a la corresponsabilidad de las autoridades involucradas en la junta de gobierno mientras me parece que no haya una verdadera política de estado que contribuya a fortalecer la tarea de protección de personas defensoras y periodistas lo que seguiremos viendo es el aumento de personas beneficiarias y no la salida de estas personas del mecanismo porque el riesgo haya disminuido o se haya eliminado hasta ahora no ha habido ese tipo de logros que preguntaba alguna de las comisionadas que nos garantice efectivamente que el riesgo de alguna persona periodista o defensora ha disminuido producto de las acciones que el mecanismo ha tomado gracias terminada la parte de la peticionaria quisiera perdón quisiera reiterar brevemente solamente en estos cambios de gobierno que vamos a enfrentar y en este tiempo además estamos en un periodo preelectoral pues el riesgo también suele incrementarse y esa es una ha sido una de las preocupaciones también dentro de las últimas sesiones de la junta de gobierno también decir que la participación de sociedad civil se tiene que seguir garantizando el consejo consultivo es una instancia que pues participa muy activamente dentro de las juntas de gobierno y dentro de otras acciones como ha señalado ya la autoridad mexicana y esto también es para poder garantizar el avance de estas políticas públicas que requerimos y que no solo son a nivel federal deberían de ser para todo el país y hablo de las entidades federativas México es un país con 32 entidades federativas y el mecanismo federal debe cubrir a estas 32 entidades entonces el reto es mayúsculo por eso también a nivel de las entidades federativas se requieren de esfuerzos locales que permitan y vinculen de una manera efectiva también la protección de personas defensoras y periodistas con el mecanismo federal y también al interior de las entidades hemos escuchado en los últimos meses también una tendencia muy fuerte a dejar la responsabilidad de la protección a entidades federativas muchas de ellas también como pues en situaciones de muchísima presencia de crimen organizado hablamos de entidades como Guerrero como Michoacán donde hemos tenido ya situaciones de desaparición de ataques a personas defensoras muy fuertes y finalmente decir que requerimos también que la CNDH que tiene un programa de protección a personas defensoras y periodistas pues actúe en consecuencia no hemos escuchado muchas veces quejas de la no atención de esta entidad que es parte también de la junta de gobierno del mecanismo entonces este es un esfuerzo mayúsculo es un esfuerzo de coordinación institucional y también interestatal gracias Lucía pues seguimos ya ya el tiempo se ha acabado muchísimas gracias entonces ahora quisiera dar al Estado mexicano la palabra por 10 minutos para responder muchas gracias gracias comisionado presidente quisiéramos señalar que nosotros desde el Estado reconocemos la pertinencia de esta audiencia el derecho del consejo consultivo de presentar sus puntos frente a la comisión y contestando un poco a lo que señalaba la consejera Pachac incluso nosotros ajustamos la fecha de la sesión del mecanismo de este mes precisamente para que pudiera participar dos de los la presidenta y de los miembros del consejo ayer estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche con la consejera Lucía con la consejera Sara ayer mismo se atendieron y se aprobaron 48 casos en este mecanismo a través de ese ejercicio que como bien se señalaba implica una amplia coordinación interinstitucional y el diálogo entre las distintas partes entonces nosotros si quisiéramos señalar que para el ejercicio que tuvimos ayer demuestra de que el diálogo está presente con el consejo en México con las organizaciones que están trabajando estos importantes temas quisiera referirme a hacer un pequeño paréntesis nada más porque el consejero Mauricio se refirió al que México es un país intercultural y al reconocimiento también de los derechos de los pueblos indígenas pueblos y comunidades y en ese sentido pues es muy importante destacar que tenemos esa convicción también en el gobierno de México el presidente de la república envió una iniciativa de ley como él sabe sobre pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes que refrende el compromiso de fortalecer y avanzar en el reconocimiento de las necesidades y los derechos interseccionales interculturales y el consenso perdón la consulta breve e informada de los pueblos indígenas esta es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada y que también tiene un componente muy importante de reconocimiento de los pueblos busca ese reconocimiento como sujetos de derechos públicos y que también tengan el derecho a ser consultados sobre las medidas que los afectan e incluso un componente muy importante de ampliar las vías de comunicación telecomunicación y acceso a medios de los propios pueblos indígenas entonces este componente de interseccionalidad de género que también se refirieron como aspectos que tenemos que considerar más en el mecanismo son parte de las acciones que estamos priorizando y en este caso digo que estamos porque también la Secretaría de Relaciones Exteriores es parte de la Junta Ejecutiva yo mismo estuve participando en las discusiones el día de ayer Nancy si tú quisieras complementar gracias también informar en respuesta a uno de los cuestionamientos del comisionado Pedro Baca que entre 2010 y 2015 el promedio de investigaciones sobre violencia contra periodistas en las que se ejerció acción penal fue de 15 mientras que entre 2016 y 2023 se elevó a 35 investigaciones en promedio entre 2018 y 2023 se presentaron 65.9% de los ejercicios de la acción penal mientras que el 34.1% restante se realizó en los primeros ocho años de actuación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en ese sentido también refrendar que la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión es un componente esencial en nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad internacional como signatarios de numerosos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos refrendamos nuestra firme voluntad por cumplir con los principios establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos Hagamos memoria en el pasado nos enfrentábamos a una crisis por las graves violaciones a los derechos humanos no olvidemos que fueron las personas defensoras de derechos humanos y periodistas quienes impulsaron la creación de este mecanismo marcando un referente en la materia desde su creación y con especial énfasis en este gobierno este mecanismo se ha ido fortaleciendo tal y como se ha descrito a lo largo de esta audiencia sin duda una de las prioridades de este gobierno ha sido poner en el centro de su política pública los derechos humanos garantizando en todo momento el ejercicio de estos con libertad y en condiciones de seguridad y desarrollo desde este gobierno es una prioridad atender y defender la vida y dignidad de todas y todos sobre todo a quienes menos tienen y de esta forma terminar con las condiciones que pueden llegar a ser fuente y consecuencia de violaciones de los derechos humanos por ello este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como uno de sus objetivos la plena garantía a los derechos humanos mediante el principio rector de no dejar a nadie atrás no dejar a nadie afuera de la misma manera el Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024 goza de un enfoque garantista de derechos humanos basado en los principios de universalidad progresividad igualdad e inclusión México cuenta con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 el cual crea estrategias y acciones para garantizar el ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional y con ello comenzar a cerrar las brechas de desigualdad existentes entre condiciones sociales regiones geográficas géneros y edades también el Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 que en su eje 3 establece que garantizar promover y proteger los derechos humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos estimados comisionados y comisionadas falta camino por recorrer pero la con la ayuda de la sociedad civil a través de nuestro Consejo Consultivo la ONU-DH la CNDH y las recomendaciones hechas a solicitud del propio mecanismo vamos a hacer de esta institución un espacio que siga brindando medidas de protección para salvaguardar la vida integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sabemos que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desempeñan un papel crucial en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho por lo que estamos decididos a garantizar que puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias ni violencia con nuestra participación en esta audiencia no solo buscamos informar sobre los avances realizados en materia de protección de derechos humanos sino también enviar un mensaje claro de cordialidad de disposición por cooperar y de compromiso con la construcción de un entorno seguro y propicio para no dejar a nadie atrás para no dejar a nadie afuera nuestro compromiso es continuar con la implementación de políticas públicas efectivas para salvaguardar su vida e integridad claro que reconocemos la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sabemos que la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo es y debe ser en un ambiente de libertad y seguridad y estos mismos son elementos centrales de nuestra democracia derechos que el gobierno de México protege día a día muchas gracias quizá simplemente añadir agradecer mucho a Jesús agradecer a los miembros integrantes del conservo consultivo ya lo decía también María Claudia tenemos un diálogo estratégico con la CIDH creo que hubo un valor muy importante la complementaridad de los enfoques los siete puntos que señalaba Jesús están los tejes que estamos trabajando y creo que la comisión pudo ver el esfuerzo que se está realizando desde los diferentes integrantes de la junta y del consejo consultivo y en ese sentido agradecemos nuevamente la oportunidad y la disposición de todos de participar en esta audiencia bueno muchísimas gracias simplemente como ya estamos pasados del tiempo yo quisiera en primer lugar recordar que este año la comisión interamericana de derechos humanos está cumpliendo 65 años en segundo lugar pues quiero reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas en tercer lugar pues yo reconozco también que el estado es consciente del deber que tiene de protegerlos y del compromiso y en ese sentido pues en este diálogo que es un diálogo diplomático político quisiera exhortar a la parte solicitante a valorar ese compromiso pero también quisiera exhortar al estado a tomarse en serio los datos y las deficiencias las trabas burocráticas por ejemplo de coordinación entre el nivel federal y los diversos estados las lagunas los déficits de protección de este mecanismo de protección y mejorarlo ¿por qué razón? pues porque los datos siguen hablando y es imposible tapar el sol con las manos en ese sentido siéntase en total libertad de enviarnos sus informes y nosotros sobre todo la oficina de María Claudia seguirán monitoreando este punto pues muchas gracias y les deseo lo mejor y con esto declaro concluir a esta audiencia muchas gracias